Música Señores, hay funcionarios, tanto en Haití como en República Dominicana, que no quieren asumir su misión de funcionario, sino que son activistas de determinados sectores y creen que con esas actividades que ellos hacen van a estar bien. Y una de esas activistas es la canciller de Haití. La canciller de Haití que está tratando de sacraditar a República Dominicana. La canciller de Haití se fue a organismos internacionales para que esos organismos sancionen a la República Dominicana porque la República Dominicana está cumpliendo con la ley deportando los haitianos indocumentados que hay en República Dominicana. Entonces, esta canciller ha intentado, pues, desacreditar a República Dominicana. Y esta, la reciente situación diplomática entre República Dominicana y Haití por el tema de las repatriaciones, está provocando tensiones dentro del gobierno haitiano. Ya que el Consejo Presidencial de Transición está exigiendo, oígame esto, el Consejo Presidencial de Transición de Haití está exigiendo la institución de la canciller Dominique Dupuy. Según una información publicada este miércoles por el Miami Herald, este martes, los miembros del Consejo Presidencial Transitorio, presidido por Leslie Voltairo, solicitaron al primer ministro de Haití, Gary Corniel, que despidiera a Dupuy, pero dicho funcionario optó por defender su trabajo. Los miembros del Consejo Presidencial argumentan que la postura de Dominique Dupuy hacia la República Dominicana por el tema de las repatriaciones es muy dura. Por lo cual, señala el diario, esa entidad aprobó una resolución para destituirla. La semana pasada, la canciller haitiana alertó a las autoridades internacionales sobre las brutales escenas de heredadas y deportaciones. Luego realizó una gira diplomática en la que se reunió con la directora de la División de Crisis, Conflictos y Armas Human Rights Watch, Ida Saiger, con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y con representantes del Departamento de Estado de Estados Unidos. Según el informe, el rechazo del primer ministro ha dado lugar a un enfrentamiento con el Consejo Presidencial Transitorio de Haití, el cual asegura que tiene la autoridad para despedir a la funcionaria. Resalta que es la segunda vez que Voltaire tiene un enfrentamiento con Dupuy, siendo el anterior cuando a este funcionario se le negó la entrada a una reunión en la que estaban el primer ministro de Haití y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, durante la Asamblea General de la UNO. De su lado, Dupuy consideró que lamentablemente que el Consejo Presidencial Transitorio esté perdiendo el tiempo con atacarla sin ninguna razón oficial, señala el medio. La funcionaria publicó un mensaje en sus redes sociales este martes en el que indicó que defenderá a cada haitiano, cada sueño y cada esperanza con determinación inencantable. varios medios haitianos como Radio TV Galaxia también dan cuenta de la situación y de la solicitud de destitución realizada por el Consejo Presidencial Transitorio. A inicios de este mes, el Consejo Presidencial Transitorio inició una investigación sobre los incidentes ocurridos con la delegación haitiana durante la celebración de la Asamblea General de la ONU. Por ello, el Consejo Presidencial citó a la Canciller Dominique Dupuy con el fin de aclarar malentendidos ocurridos en torno a la agenda de la delegación de Haití ante la Asamblea de la ONU. Bueno, ahí está el lío que se ha armado en el gobierno haitiano por esta funcionaria tener unos pronunciamientos fuera de tono en contra de un país que lo que está haciendo es aplicando la ley. Miren, si un dominicano se equivoca y cruza la frontera hacia Haití sin tener un permiso, una visa, de una vez lo mandan para acá. Óyeme esto, eh. Si un dominicano cruza la frontera sin visa de una vez lo mandan para acá. Entonces, esta señora, la Canciller de Haití no quiere que República Dominicana aplique la ley. Miren, nosotros no estamos de acuerdo con que se maltrate a nadie. Nosotros no estamos de acuerdo con que se deporte a ningún haitiano que tiene su permiso para estar en República Dominicana. pero a los que están de manera ilegal, si hay que deportarlo, hay que deportarlo. Y eso lo hace cualquier país del mundo. Sacar de su territorio a todo el que él considere no puede estar si es extranjero. Y los haitianos, señora Dupuy, en República Dominicana son extranjeros. Porque este país, esta parte de la isla le ha costado a esta nación dominicana mucho sacrificio, mucha sangre, muchos malos momentos. pero somos orgullosamente los dueños de este territorio que se llama República Dominicana. Y lo tenemos que defender. Y a este territorio que se llama República Dominicana entra el que las autoridades de este país entiendan que puede entrar. Entendido, señora Dupuy, y el Consejo Presidencial de Haití que se ponga las vidas. Porque si a pelear vamos hay que comenzar peleando. Pero si agradecer vamos hay que continuar agradeciendo. Porque yo creo que Haití lo que debe estar es agradecido del gobierno dominicano y principalmente de Luis Abinader. A veces yo creo que Abinader quiere más Haití que la República Dominicana. porque a donde quiera que va él está defendiendo Haití y pidiendo por Haití. Entonces yo no entiendo el porqué yo no entiendo el porqué de ese Haití hay tantas tantas malas ganas para la República Dominicana. Haití depende en gran medida del apoyo que recibe de República Dominicana. miren cuando República Dominicana no le está mandando productos Haití la situación en Haití se agrava porque ellos se suplen de muchos productos del agro de República Dominicana. Dependen en muchas partes de la producción dominicana. y aquí siempre se ha tenido un intercambio sano y se ha vendido a Haití el producto que ellos requieren con un intercambio sano. Pero hay gente que no quiere entender eso. No quiere entender que el que tiene el producto pone el precio y vende y que a quien le interese el producto lo que tiene que tratar es de comprarlo pero no desacreditar al vendedor. Las autoridades de Haití tienen que ponerse en su puesto. Ustedes tienen que defender su territorio pero no con ilegalidad. Usted no puede protestar porque un país deporte a uno que está en ese territorio de manera irregular usted no tiene cómo protestar eso. Eso no lo puede protestar nadie porque cada país sabe a quien acepta y yo creo que la República Dominicana ha sido floja. Aquí debieron hace mucho comenzar a sacar a Haitiano como sea comenzar a asustarlo para que se vayan. Debieron hacerlo hace mucho pero lo están haciendo ahora y lo están haciendo en el marco del respeto con claridad no es escondido cuando lo están echando y no lo están haciendo como lo hizo Estados Unidos cuando la cayeron a trata con fuete y todo. Aquí se está haciendo de manera decente que están apresando se están llevando a la frontera y se están deportando pero de manera decente. Ahora es un problema para Haití pero Haití tiene que resolver porque son sus ciudadanos no son dominicanos los que están mandando para allá son haitianos que están de manera irregular en este territorio. Seguimos con más.